Roberto González Sánchez, natural del municipio de Comanayagua, desde hace 20 años se instaló en la finca La Julia de la ciudad de Cienfuegos. Allí, con una extensión territorial de cerca de 24 hectáreas, cría ganado mayor, menor, aves y produce viandas, vegetales y hortalizas para el sostén de sus dos hijas y tres nietos. En tiempos de tantas limitaciones de recursos, como el combustible y sin químicos, contra plagas y enfermedades, este guajiro natural, con todos los implementos para el laboreo mínimo y los medios producidos por él, se erige como un exponente de los que extraen al campo lo máximo. Aquí yo trabajo de solo a solo. Se descanso un rato en medio día y para acá otra vez. Recuardo el salsafrán y preparo cardona y lo digo con la mochila. Yo lo digo todo. Yo lo conozco desde que nací. El 90% de atrás es que el único que nos mata es el tris. El tris no hay una mata que la mate ni líquido todavía que la mate. Roberto en no pocas ocasiones contribuye con el aporte de viandas, vegetales, ganado menor y aves a programas priorizados del sector de la salud en las ciudades Cienfuegos. Además de entregar diariamente 20 litros de leche con solo el patrimonio de unas 13 vaquitas, que no siempre todas pueden estar en producción. Los inconvenientes que ha presentado son ajenos a su voluntad. Me atrasé un mes porque las vacas no me parieron y me la quieren cobrar ahora 135 pesos de leche. Cuando tengo la leche, nadie venía a buscarle aquí. Tengo yo que llevarla a 3 kilómetros, a pie y sin reputas. En tiempos donde el presidente de la república nos llama a la resistencia creativa, este hombre, que es un exponente del uso de los medios biológicos y el acuatornamiento de los animales por el sistema rotacional Guasán, tiene sus opiniones al respecto. En la teoría sí, está correcto. Pero en la práctica, está muy lejos de llegar. Me pienso que el estado debe de preocuparse un poco más por la atención al campesino. Este hombre de campo, sencillo y humilde, y muy laborioso, es uno de los tantos agropecuarios de Cienfuegos y toda Cuba, que con tanto orgullo se aprestan a celebrar su día este 3 de octubre. Primitivo González, Noticur.